Buenas tardes a todos, bienvenidos a la virtual 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 en tu escuela de Albert Einstein Sí, en la tercera edad, bienvenidos a la clase de High Five Ok, antes de poder empezar, vamos a dar las virtual classroom rules La primera es, turn on your video, estar encendido sus videos para que pueda verlos y estar presente aquí en la clase del día de hoy Raise your hands, alzo mi manito si tienes alguna consulta, duda en la clase de inglés Listen, escuchamos atentamente a la clase de inglés, también a tus compañeros, claro, si empiezas a hablar mi compañero, obviamente tiene que escuchar The next, have fun and do your best, diviértete mucho en la clase el día de hoy, no te duermas, please Yes, y vas a ver que vas a poder entender el clase Yes, keep yourself mode, no Silenciar sus audios, yes, muy bien, están todos silenciados sus audios Yes, porque en caso, no, si mi compañero o mi compañera empiezan a hablar, no, yo también tengo que respetar Para que puedan escuchar mis compañeros su opinión, no, o su respuesta The next, be on time, no, estar en puntuales en la clase el día de hoy, muy bien, excelente Aunque doy cinco minutos de tolerancia, pero está muy bien, excelente, todos están aquí juntos The next, no eating during the class, no, no comer durante la clase, yes Porque si no, te vas a poder distraer, yes Y también me faltó tener tu polito blanco o tu polito del colegio para que estés presentable Como si fuera la escuela, no, pero virtualmente, muy bien, excelente Ahí están todos con su, no, con su t-shirt, very good, excellent Yes, muy bien chicos, entonces empezamos con nuestro El día de hoy vamos a realizar countries and nationalities Yes, ok, voy a hablar en inglés, please, si en caso no entiendan me pueden decir en español para yo poder indicarles, yes Muy bien, vamos entonces con nuestro countries and nationalities Yes, ok, vamos a aceptar otro compañero más A ver, siguiente, the next, please, the next Ok, tenemos aquí, eh, do you remember, no, Perú Yes, it's the flat, Perú, yes, Perú The next, what do you think, what is the flat? La bandera, ¿de qué, de quién representará esa bandera? What is, what is the flat? México México, very good, Bautista, Genia, very good, México, yeah The next, ah, bueno, ahí está Brasil, no, Brasil Yes, ok, también tiene algunos sus nationalities, las nacionalidades Yes, ahí tenemos a Brasil, yes, la pronunciación es Brasil, no, la S, la Z que está por ahí Se vibra, no, Z, Brasil, yes, Brasil, yeah Ok, the next, eh, nationality, Perú, Peruvian México, Mexican, Brasil, Brazilian It's okay, Edu? Oh, very good, yes The next, tenemos the United States of America O también conocido como USA Is, is here The next, UK Más conocido como United Kingdom Yes, en español diría Reino Unido The next, no, eh, tenemos nationality, American Yes, también tenemos ahí Egypt Yes, bueno, ahí presentándole Egypt, Egypt Yes, British is the nationality Egypti, Egypt, Egyptian Yes, nationality Then next, tenemos ahí, ah, China China Sud-Korean, yes, Sud-Korean Ah, Japan Yes, eh, do you remember the nationality, the China? ¿Cuál sería su nacionalidad de China? Do you remember? Hello Chinese Excellent, Alexander, very good Chinese The Sud-Korean What do you think? The Sud-Korean No The nationality Nationalidad Korean No, Japan The nationality, Japan What do you think? Japan Japanese Japanese Excellent, good Japanese Yes, yes, very good The next What is What is the flat? No, what is this? What is the flat? Do you remember? Oh, you can see One day Alguna vez has visto esa bandera de ese color? Miss, es México No, ya pasamos, México Ya No es México, no What do you think? Yes, no Italy Ah, a ver Vamos a ver Italy Oh, sorry Oh my God Salió el England Ya, vamos a ir al England Creo que Medio raro Ya, ok Ya, vamos a ver si será Italy Lo que dijo mi compañera Y eso vamos a ver Aquí tenemos a England Les presento a England Sorry Se quiso adelantar el England No quiso esperar England Yes, England The next Tenemos Hungary Hungary, Hungría Hungary Yes, ahí está la bandera Oh, parece parecida, ¿no? The next A ver Very good Italy Excellent Yes, good job Ok Vamos a ver entonces The nationality Las nacionalidades England Inglaterra Nacionalidad English Inglés Yes, the next Hungary The nationality Hungarian Yes Aplausos, aplausos para Luna Yeah Italy The The next Nationality Italian Good afternoon El que está entrando Recién Good afternoon Yes Ok, the next Poland Poland Yes, this is the flat Poland Yes, Polonia Poland The next What do you think? What is the flat? Do you get Can you get Yeah What do you think? Kenia? Rusia Rusia Oh, a ver Yes En inglés Le decimos Russia Doble S Sorry, sorry Ahí tiene que ser Doble S Russia Yes The next What do you think? España 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 En inglés How do you say? Spain Spain Very good Excellent Spain Good job Wow Good, good Ok, the nationality La nacionalidad Sería Polish The next Russia Chicos Ahí es doble S Please Russia Yes, Russian Yes The next Spanish 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 Nationality Yes Spain Spanish Yes And finally What do you think? What is the flat? What do you think? Turquía Ah, yes Bianca Blanca Blanca Yes Blanca Turquía Turquí Yes Turquí Miss Yo he buscado Turquí Y sale como el pavo No Turquí Is the flat El país Yes También significa pavo En español también No Turquí Es the flat Yes Nationality Is Turkish Turkish Yes Turkish Nationality Yes Entonces nosotros En nuestra Hojita Que tenemos Por aquí Yes Tenemos ahí Un cuadro No Que vocabulario Si en caso No tienes la hojita Tienes a tu lado Tu blogcito Yes Tu blogcito Que te ayuda toda la vida Yes Muy bien Entonces vamos a compartir La siguiente Es nationality Entonces ya se habían acordado ¿No? Entonces cuál sería la respuesta Dice Countries and nationality Complete The key vocabulary Chinese What do you think? Pueden activar su audio Para que puedan participar Hello Yes What do you think? Chinese Ah ya Bueno Si en caso No tienen No se preocupen Yes Chinese Chinese Inglat Puedes practicar Oralmente También Inglat Do you remember Inglat? Chicos Están aquí Hola Hello No tengan miedo Yes Inglat Inglat Inglis Oh sorry Inglis Yes It's okay It's okay Inglis Inglis Yeah The next Hungary Hungarian Italy Italian Japan Y ahora si Japán Si obvio No Japán Por favor Por favor Japán Nationality Japanese Thank you Very good Excellent Japanese Yes A ver aquí Oh sorry Siempre empiecen Con su mayúscula O como dicen En inglés Capital letter Japanese The next Mexico Ya eso si No Por favor Please Mexico Excellent Kenia Mexican 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 Yes The next Bueno ahí tenemos a Poland Polish Russia Russia Chicos Russian Yes Spain Spain Sorry Spain Spain Spanish Excellent Thank you Luna Spanish Spanish Yes Spanish Yes Yes Turkey Turkish United State Of America Nationality What do you think American Excellent Blanca American Yes Yeah Yeah American Oh sorry For this Sound Yes And The UK What do you think The UK British British Y Egypt Do you remember Egypt Yeah It's the same Egyptian No Egyptian Okay Okay Hemos reforzado un poquito Sobre los Countries And nationalities Yes Muy bien Entonces está todo perfect Pueden poner su finger up Su pulgarcito arriba Si está todo okay Ahí tienen su sticker al lado Yes It's okay Luna It's okay Okay Your name is Aris Yes Mi nombre es Aris Mi apellido es Nuno Ah Okay Thank you Aris Yes Okay Yes Okay Thank you It's okay Your finger up Please Edu It's okay Edu Oh yes Very good Ignacio It's okay Yes Oh Muy bien Thank you For su finger up Los demás Entonces está todo okay Victor Jeremy Gabriela Nicole It's okay Eileen John Ignacio No Jet Oh yes Ah Muy bien Thank you So much Yes Si en caso no puede ver su cámara Pueden poner su sticker de finger up Muy bien Entonces continuamos Let's continue with another part Yes Goodbye Vamos entonces with the next The next Dice Match the country Okay Vamos a empezar con el number one Tenemos one, two, three, and four Match the country The photos Yes Yes Okay Dice Vamos a unir junto con sus names Yes Aquí tengo Italy, Japan, Turkey, and Poland Yes A ver What do you think The number one Será Italy, Japan, Turkey, or Poland What do you think What do you think What do you think Turkey Turkey Yeah Yeah Maybe Yeah It's okay Number two What do you think In number two Italy, Japan, or Poland What do you think Italy 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 Yeah A ver, maybe A ver, number three This picture Ahí vemos varios Como el bosque What do you think Ah, no, ahí adentro Tiene una casita Yes Yes, what do you think What is the picture Oh, don't know No sé Don't know Don't know, teacher I can see Yes Oh, number four Yes Okay Van a escuchar Y ustedes van a enumerar Bueno, ahí mi compañera Me dijo Number one Turkey No, number one Yeah Oh, sorry Number one Yeah Okay, vamos a escuchar Entonces Si, vamos a ver Si ustedes también Han relacionado Sus imágenes Si en caso no tienes Please En tu blogcito Que siempre, siempre Nos acompaña Puedes copiar tu respuesta Listen, please Where is it The number one Turkey Oh, very good Two Where is it Poland Where is it Poland Three Where is it Japan Where is it Japan Number four Where is it Italy Italy Where is it Italy Yes Oh, very easy Yes Number one Is Turkey Number two What is number two Please Pueden agitir sus audios Number two What do you think Number one Turkey Número dos ¿Cuál sería el número dos, chicos? Poland Ah, very good Poland Excellent Chicos, participemos Chicos Yes Number three What do you think? Chicos Japan Ah, yes Very good Thank you Number three Japan Number four Italy Italy Thank you so much Yes Thank you for you Participate Muy bien Excelente Very, very good Entonces está todo clear Excelente Muy bien Vamos entonces con la gramática En la clase anterior Hemos usado el I Y el you Ahora hoy día Vamos a continuar con la siguiente parte Que es El he El she Y el it Yes Para poder yo llenar La siguiente información Que tengo por aquí Yes Pero antes vamos a reforzar un poquito ¿No? Miss ¿Con qué utilizamos el he Y el she O el it? Yes Luego vamos a completar esta parte de aquí La información Yes Yo sé que ustedes ya lo deben acordar Igual yo lo voy a Reforzar un poquito Yes Van a observar entonces la pizarra Yes Para que puedan entender Lo que estamos haciendo el día de hoy Yes Vamos a usar esos The subject pronounced Yes Muy bien Excelente Ah no Así 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 Ok Vamos a ver entonces Ustedes se acuerdan Do you remember ¿No? El uso del he ¿No? De he El ¿No? El Ahí El She Ella O it Eso Yes Do you remember Yes Siempre está acompañado de quién O a esto también le llaman la tercera persona Yes No Por ejemplo He Pueden ser reemplazado también ¿No? Como Pedrito Edu Carlos Juan ¿No? Con él ¿No? O Juan Él O también como ella She Puede ser María Guadalupe Blanca ¿No? She De ella En it Puede ser reemplazado también Yes The animals The objects Or the places ¿No? En animales En objetos Y en lugares ¿No? Vamos a reforzar Yo sé que algunos ya lo deben de acordar Yes Siempre está acompañado de quién A ver que alguien se acuerde ¿Quién la acompaña del verbo to be? The verb to be What do you think? ¿Quién es el que la acompaña? ¿Se acuerdan? En esas clases He Excelente That is ¿No? El amigo is ¿No? He is She is It is Él es el verbo to be Ya que en la clase anterior Hemos hecho con el am Y con el are Yes Faltaba el is ¿No? Aunque también mencioné un poquito ¿No? Igual Muy bien Entonces ahí estamos ¿No? He is She is And it is ¿No? Por ejemplo Oh He is a student Él es estudiante O un estudiante ¿No? O Mario es estudiante Mario is a student O también she Oh She is a singer O María is a singer María es una cantante O ella es una cantante Con el it Oh It is a pencil ¿No? O The pencil is big ¿No? El lápiz es grande Es it Con objetos Lugares O animales Es Muy bien Entonces ya sabemos El afirmativo ¿No? He is Él es Ella es O it is ¿No? Ahora vamos en Forma negativa En la negativa Vamos a poner un poquito más aquí He She It ¿No? Él va junto con el is Bueno En afirmativa En negativo Como una X ¿No? Va el not Pero aquí nos indica En negativo Pero en contracción ¿Ves? Sería aquí El isn't ¿No? O también más conocido Como el Is not ¿Ves? He is not O también contracción He isn't Más es usado Creo que el isn't ¿No? Esto no mucho Porque más para que puedas tú Tu fluidez en inglés Usamos el isn't En contracción ¿No? Igual como el am not O aren't not ¿Y cuál? She She isn't It Isn't ¿Y es? Estamos ahí dividiendo Entonces ¿Y es? Si es afirmativo Con is Si es negativo Puedo tapar esto Y continúo ¿No? He isn't She isn't O it isn't ¿Y es? Por ejemplo ¿No? Bianca Bianca is a singer O Bianca isn't A singer ¿No? Bianca no es cantante ¿No? She is a student ¿Y es? Ella es estudiante ¿Y es? Entonces aquí tenemos The negative forms ¿No? Si uso con he Con she Y con it Miss En la siguiente Tenemos como questions Como pregunta ¿Y es? Este is de aquí Se va a pasar Aquí adelante Pero va a estar Con mayúscula Sería así Oh, sorry Aquí Is Is He Is she O it's It Yes Is he A student ¿No? Obviamente que aquí Sigue el complemento ¿No? Igual aquí Tan 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 Y el complemento ¿No? Is he a student ¿Es él un estudiante? O también ¿No? Is she A Korean Ella es una coreana O It is big ¿Es grande? May ¿No? Ok Miss Pero aquí Si nos preguntan Nosotros tenemos respuesta Con el yes Y el no Entonces aquí Su respuesta Entonces aquí Ya sabemos El uso del positivo Negativo Y the question ¿Y es? ¿Cómo nos Vamos a responder Entonces ¿Cómo respondemos Miss? Por ejemplo Aquí Vamos a ponerle aquí El it ¿Y es? Así más fácil Para que puedan entender Igual ahí en el cuadrito Está también ¿Y es? Pero aquí es más corto ¿No? Más exacto ¿Y es? Miss ¿Cómo responderíamos? A eso se le llama Los short answers Las respuestas cortas The short answer ¿No? Tenemos el yes Y tenemos aquí El no Yes Puede ser Yes She is O también Yes He is O también Yes It is ¿No? Si nos dicen Por ejemplo Si me hablan de él Oh Is he a student? Yes He is Yes He is O Is she a doctor? Yes She is She is O Eh It is a cat ¿Es un gato? Yes It is Miss ¿Y si no es? Negativo No Negativo No No Por ejemplo No She isn't No No She isn't Oh No He isn't Oh No It Isn't Yes Okay For example No Is For example Is Jimin A singer? Is Jimin A singer? Yes He is Pero si preguntan Is Jimin A teacher? Is Jimin A teacher? No No He isn't No No He isn't Jimin Is a singer? No Jimin Es un cantante No Por ejemplo O si preguntan Ariana Grande No Is Ariana Grande Doctor? Ariana Grande Doctor? No She isn't No She isn't Ella no No She is A singer No Y es cantante Con it isn't Por ejemplo Ahí tengo mi cat Is Is it A duck? No Pero aquí me indican Un gato No It isn't It is A cat Yes Okay Chicos ¿Alguna consulta O duda? Está bien So So Ahí está Con el So So También en esto Le utilizan En la contracción La comita Y la S Hay algunos Que también Están ahí Yes Okay Chicos ¿Alguna consulta O duda? Hasta aquí Con el positivo O negativo Pregunta Y sus cortas Respuestas O está todo bien Pueden activar Sus audios ¿Está bien? Yes It's okay Igual vamos a poder Practicar Yes A ver Vamos a ver A practicar La siguiente Información Que tenemos Por aquí Entonces ya sabemos El positivo Negativo Si está un check ¿No? Aquí también ¿No? Si está un check ¿No? Obviamente es un yes ¿No? De las cortas Respuestas Si está una x Obviamente es la negativa ¿Yes? Muy bien Entonces Si no hay una consulta O duda ¿Yes? Vamos a ver Entonces En nuestro ejercicio ¿Yes? A ver Vamos a ver Aquí ¿Dónde está? Vamos a compartir La siguiente información Yes Ok Dice Ah Complete With his She's Or its Interes Interesante ¿No? ¿Cómo les indiqué? Puede ser aquí Igual yo les voy a Aquí por aquí estoy Ya Por aquí ¿No? A ver Voy a agrandar un poquito Ay no Por aquí Ya A ver Igual ustedes se acuerdan ¿No? ¿Cómo usamos si está en contracción? His She's Its ¿Yes? O también He is She is O it is Pero Pero ahí Aquí en la A Dice Complete With His She's Or its Muy bien Les voy a dar entonces Tres minutitos Miss Yo no tengo la hoja Miss No te preocupes Tu blogcito te va a ayudar ¿Yes? Ahí pones uno Tu respuesta Dos Por ejemplo Vamos a resolver algunas ¿Yes? Para que puedan Ustedes también participar ¿Yes? Yo quiero que participen todos Para poder ¿Qué? Para que puedan tener Su puntito ¿Yes? ¿Yes? Ok No, for example Dice Where is Istanbul? Istanbul Oh Where is No Where is Istanbul ¿Dónde es Istanbul? Oh It's in Turkey Ya Dan next A ver Aquí uno con nombre ¿Ya? Dice Where is Carolina From From Es donde No bueno Desde No o de No dice ¿Dónde es Carolina? O de donde es Carolina Yes It's from Brazil Excellent Good job She's No She's From Brazil Brazil Yeah Ok No Oh Where is Pedro From Where is Pedro From Ok Pon He's He Very good He's Excellent Good job Excellent Good job Muy bien Les voy a dar entonces Tres minutitos Oh no Dos minutitos Two times Yes Two minutes Para que puedan tratar De completar La siguiente Información I like the song Si en caso no tienes la hojita Puedes hacerla en tu blogcito Para que puedas participar Aquí estoy observando Aris, ¿está bien Aris? ¿Está bien? Si has terminado Puedes poner tu finger at finish, teacher Yes, Aris, finish Pero yo he visto que no has hecho todavía Vamos Aris, tú puedes You can do it, Aris Oh, thank you, John Excellent John, thank you so much Ay, Aileen, thank you, Aileen No se olviden de enviar sus evidencias Muy bien, thank you A Alexander, John, André, Aileen, Kenny, Edu, and Bianca Yes, yes, lo demás Please no se olviden de enviar sus evidencias Yes, one minute It's okay Los demás, chicos Muy bien, entonces ya acabó nuestro time Yes, a ver, vamos a ver mis compañeros Oh, muy grande Yes, it's okay Yes, vamos a ver a mis compañeros A ver la letra La primera, no la primera Uno A ver mi compañero Alexander Uno, one Dice, where's Siberia? Oh, oh, no Oh, un voluntario One, volunteers Number one It's Oh, yes, thank you It's Excellent Aplausos Excellent, good job It's Ah, no se escribe It's Yes, it's Yes, no se olviden que siempre empieza con mayúscula Yes, no, sorry, sorry Yeah, okay It's In Russia Number four A ver mi compañero John 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 It's Where is Tokyo? Excellent It's It's in Japan It's from Japan Oh, it's in Japan Yes Okay, the next A ver, Gabriela Number five Where's Charlie's from? Where's Charlie's from? He's Oh, aplauso para Clap, clap Para mi compañera Gabriela Yeah Okay, the next Number six A ver, mi compañero Ignacio Where's Paola from? She's He or she? She She Excellent Aplauso para mi compañero She's Excellent She's No, she's She's from Italy And number seven A ver, mi compañera Kenia Where's Sito Where's Sito It's Excellent Good job Excellent Good job Very good Well done Kenia Yes A ver, the next Edu Number eight Edu Where's Maria from? Edu She's Can you repeat the game, please? Yes She's 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 Very good Excellent She's Oh Muy bien Aplauso para Excellent Good job Muy bien Vamos entonces en la siguiente The next Está very easy Yes or no? Yes Muy bien Vamos en la siguiente Voy a borrar Look Vamos en the next Oh, it's okay Chicos, está bien? Ah, verdad Me he olvidado preguntar Oh, sorry It's okay Chicos, los demás Yes Muy bien Ahí con su Move your face Yes, teacher Yes Ok, vamos en the next Thank you Vamos entonces en la siguiente Dice Letter B Write the sentences And question What, teacher? What did you say? ¿Qué es lo que quiere decir, miss? Ok Dice, no? Write the sentence Vamos a escribir the sentence En la oración For example Dice así, no? She Brazil Digo She Brazil No Diría Is she from Brazil? No, she isn't Yes Vamos a completar La pregunta Y su corta respuesta A ver en la siguiente Dice It's China Diríamos It's from China Yes Oh, number three A ver un voluntario One volunteer Puede hacer su manito Yeah No Please For example She Japan What do you think? She Japan She is Japan She is from Japan Ah, excellent She is No She is From She is From Oh, también la contraction No She is From Japan Muy bien Oh, excellent Very good Observen ahí Sus dos ejemplos Esos dos ejemplos Son igual que los demás Yes Les voy a dar entonces Tres minutitos Para que puedan realizar Los siguientes Ejercicios Please Tienen que participar Yes Vale puntos Yes Muy bien Entonces Vamos a ver si Vamos Vamos a ver si Lo pueden Realizar Yes Another song Please Another song Yes Another song Hoy vamos a ver aquí Another song Yes Oh my god Yes Vamos a ver los demás Por favor en su bloccito También pueden escribir Su respuesta Oh my god Oh my god Oh my god If you wanna run away with me I know a galaxy And I can take you All right I had a friend No 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 No